Con el alto auspicio de Casino Trins Puerto Varas, presentamos ¿Cómo están amigas y amigos? Aquí comienza una nueva edición de nuestro informativo central Verde Cerca Noticias Comenzamos por cierto con una buena noticia porque esta mañana se realizó la entrega oficial del terreno para construir un inmueble destinado a atender a niños con síndrome de Down, sitio ofrecido por el municipio Puerto Montino La fundación Síndrome de Amor tiene un gran sueño que de a poco se vuelve realidad con actos como el de este martes cuando se firmó el acta de entrega definitiva del terreno que mediante un comodato por los próximos 15 años permitirá desarrollar un hermoso proyecto un centro de atención para niños con síndrome de Down que se debería levantar en el futuro mediano en el sector de Valle Volcanes Más allá de lo que estamos haciendo hoy día, de la formalización de un comodato o las entregas, las subvenciones nosotros estamos pensando en otras cosas. He dado la instrucción a CECLAN para presentar al Consejo Municipal concejal y concejales la instalación de algunos juegos, no de algunos, pero en casi todas nuestras plazas juegos interactivos, precisamente para personas con capacidades distintas entonces por lo tanto este municipio no se ha quedado atrás en ese ámbito no se ha quedado atrás, pero sí tenemos que reconocer que es un paso que ha sido lento pero que con la colaboración de ellas, con la colaboración de ellas nosotros deberíamos ir un poco más rápido El síndrome de Down es una condición genética, son seres humanos que quizás requieren un grado adicional de estímulo y comprensión, pero que compensan sus detalles con una distinta capacidad de expresar cariño motor de la fundación que busca construir el centro Y se nos otorgó un terreno para construir el primer centro integral para personas con síndrome de Down aquí en Puerto Montt y también destacar que es a nivel nacional, porque cada persona que tenga síndrome de Down independiente de su situación socioeconómica podrá ingresar a este centro y se nos otorgó un centro muy hermoso en Valle de Volcanes y hoy día vamos a firmar esta entrega Vamos a estar viendo lo que es todo el trabajo con especialistas desde la estimulación temprana hasta adultos donde en el futuro queremos tener una casa de acogida para las personas adultas que en este minuto, cuando ellos quedan solos, no tienen una muy buena calidad de vida por lo tanto la idea es poder acompañarlos hasta que son adultos y cuando nacen también son chiquititos, estimularlos en la forma más apropiada de que ellos puedan lograr una dependencia en la vida La suscripción del acta realizada en el edificio constitorial es un paso más, pero faltan otros Después de destinarse 80 millones de pesos para el diseño y estudios se estima que edificar e implementar el futuro centro para niños con síndrome de Down va a requerir unos 1.600 millones de pesos Y en otro tema, el alcalde de Puerto Montt manifestó su disposición a deshacer una feria informal que se instala en el sector de población Antonio Varas, en la parte alta de la ciudad por los problemas que dicen tener algunos vecinos Durante más de una década ha estado funcionando la feria libre que se instala en población Antonio Varas en calle Castro cerca del consultorio del sector sin que hayan existido problemas Ahora, por denuncias de dificultades, desorden, basura e incidentes advierte el municipio que probablemente se impedirá que siga funcionando Como viene la nueva ley de plantas municipales, es probable que podamos subir a 3 o 5 inspectores más Pero tenemos 6 o 7 inspectores para todo O sea, ley nueva que se instala, los mismos inspectores Entonces tenemos un problema porque resulta que la gente de la población Antonio Varas que legítimamente tiene su actividad económica, o sea, por necesidad Obviamente ellos están sin permiso Y cuando no hay permiso hay que actuar Pero no es solamente el municipio Aquí tiene que estar carabineros presentes, hemos conversado con ellos A la gente, por ejemplo, Antonio Varas Nosotros en algún momento pensábamos incluso allí hacerle un techo ahí mismo Pero obviamente se opusieron algunos vecinos Yo me recuerdo que conversé con uno solo Que en una reunión tampoco lo dijo, sino que afuera de la reunión Me llamó para decirme que ellos estaban, y me explicó el tema Entonces yo le digo, pero si los dirigentes, en ese entonces Estoy hablando 3 años atrás Había unas dirigentes que me decían que toda la gente estaba conforme con ellos Y que no era así Entonces por lo tanto ahí paramos ese proyecto Lo que yo no puedo hacer es andar instalando a la gente en cualquier parte O sea, ¿por qué? Porque la verdad las cosas que aquí llegan 20 personas Se instalan con sus cositas para venderla La gente no quiere y nosotros tenemos que comprarle terreno o dejarla en alguna parte 20 personas más allá es lo mismo O sea, capital de la región de Los Lagos Donde mucha gente viene de otras partes Yo no le puedo solucionar el problema económico a todo el mundo Es imposible, es imposible Entonces ahí tienen que actuar otros organismos Recientemente se han dado a conocer una serie de dificultades Que tenían generando los comerciantes ambulantes Que cada día de la semana se instalan en la intersección de Calles Castro con Quellón Junto al Instituto Tecnológico Sin embargo, sostienen que los problemas son puntuales Y han ocurrido casos aislados con personas que se instalan En las inmediaciones, es decir, veredas Y no en el espacio central Para el viernes tienen conseguida una audiencia en la alcaldía Le estaba consultando a la Yacni Que es la chiquilla que está a cargo de la feria itinerante Le digo, mira ¿Podemos instalar gente en Antonio Varas acá? Me dije que sí Entonces, la propuesta que vamos a llevar nosotros Es la instalación de esa gente De incorporarla a la feria itinerante Si ellos no quieren Más yo no puedo hacer Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la ayuda también del gobernador Voy a hablar con el gobernador Con mi amigo personal Porque resulta que La feria itinerante me dice Que ellos no han podido hacer mucho Porque necesitan los permisos a la gobernación Entonces, esto tiene que ser un trabajo conjunto No que nos prohíbe cerrar las calles Pero veamos, si en otras partes Nadie se muere porque se cierra la calle por un día Otra calle en otra O sea, no va a ser siempre lo mismo Todos tenemos que sacrificarnos en esto La ciudad es de todos No es solamente Gerbois Paredes De Leonardo González, ¿cierto? De Marcia Muñoz Es de todos Y en eso pedimos la colaboración Los comerciantes esperan Que no se les obligue a salir de un espacio Que surgió como Feria de las Pulgas Y que podía mantener en orden Gracias al plan cuadrante Una alternativa para subsistir Que tienen los mismos pobladores De sector Antonio Varas En la parte alta de la ciudad Vamos a hacer un breve contacto Con nuestros avisadores Y pronto estamos de regreso con más noticias Dreams Marzo presenta El viernes 24 Cocktail Concert La agrupación trasandina Que trae un espectáculo pleno de humor Música, baile e imitaciones De reconocidos artistas internacionales Con gags y rutinas espectaculares Entradas desde 3.000 pesos El sábado 25 El cantante trasandino y galán Luciano Pereira Nos trae todos sus grandes éxitos Enséñame a vivir sin ti Tu dolor Si no es muy tarde Y mucho más Entradas desde 15.000 pesos El viernes 31 Presentamos a El rey del twist Luis Dimas Y sus más recordados éxitos De la nueva ola A la actualidad Entradas desde 3.000 pesos Show a contar de las 22 horas Reserva ya tus entradas Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas Todos los deportes, disciplinas, entretención y pasión de nuestros campeones Están en la primera Expo Go Deportes Clubes, demostraciones, charlas motivacionales y entretenidas actividades Junto a Rodrigo Díaz y el Maranguis Marlene Flores, Bárbara Hernández Y otros grandes representantes del deporte nacional 25 26 de marzo en Arena Puerto Montt Más info en expo.co.cl Nos vamos a esta Chile para contarles que el Consejo Municipal de Ancud Acordó oficiar al Consejo de Defensa del Estado Para que se haga parte por las irregularidades detectadas En la pasada Administración Financiera De la Corporación Municipal de esta comuna Como una acción que está en la línea de buscar aceleridad Para los ámbitos de investigación En torno a los hechos que se han denunciado Sobre la situación de la Administración Financiera De la Corporación Municipal de Ancud Ejecutada por la anterior Administración Municipal Encabezada por la Alcaldesa Soledad Moreno Planteó el concejal de la UDI Marco Velásquez La moción presentada en el Consejo Municipal Y que fue aprobada por amplia mayoría Con solo un voto de rechazo Y que busca oficiar al Consejo de Defensa del Estado Para que este, en función de los antecedentes Preliminares que se conocen de estos hechos Se haga parte en las diversas acciones judiciales Que se esperan encauzar sobre esta materia Un acuerdo de consejo para oficiar al Consejo de Defensa del Estado Para que interviniera aquí todo lo que significa la Corporación Municipal Para tener, ojalá, resultados prontos Para ver qué es lo que aconteció ahí Qué sucedió, por qué pasó Y quiénes son los responsables Porque yo creo que la comunidad está exigiendo eso También tenemos que recordar que se pidieron recursos Por parte del Consejo Para una auditoría externa Pero la cual está en su proceso Que todo esto viene un proceso de documento Que hay que ir haciendo Y eso va caminando O sea, todavía no se ha llamado a licitación Por lo tanto, eso todavía va a tener un periodo de demora Esperemos que este oficio que se va a hacer Al Consejo de Defensa del Estado Tengamos un resultado positivo Y que ellos puedan intervenir En todo lo que significa esto que está pasando Y de lo que pasó en la Corporación de aquí De la Comuna de Ancú La decisión de oficiar al Consejo de Defensa del Estado A juicio del concejal Velázquez Es una acción más encaminada A superar el complejo momento que enfrenta hoy La Corporación Municipal de Educación En materia financiera Que incluso ha llevado a la propia municipalidad A establecer transferencias de recursos También afectando en tal sentido La gestión comprometida en esta área Hemos estado siempre partícipes de apoyar Para que siga, digamos Haciendo las labores que corresponden a la Corporación Tanto pagar imposiciones de los profesores Pagar los sueldos Y todo lo que le conlleva A lo mejor todavía hay cosas que están faltando Como hay muchos acreedores que tiene la Corporación Que yo creo que todavía están en ese problema Porque no hay recursos para pagar Yo creo que el día de mañana Si logramos reunir un poquito más de recursos Ya empezar a pagar eso Eso que también hay mucha gente de Ancú Que necesita esos dineros Porque ellos realizaron su trabajo Si bien la moción del concejal Velázquez Alcanzó mayoría en el Consejo Municipal El voto disidente estuvo a cargo De la concejala María Luisa Rojas Quien estuvo por validar Las acciones que en tal sentido Está preparando el municipio A través de la contratación De una auditoría Para poder determinar Las acciones que se han conocido En torno a las críticas Que apuntan a la pasada administración En la Corporación Municipal De Educación, Salud y Atención al Menor De la Comuna de Ancúd Y en el ámbito de la cultura Y los espectáculos Nos vamos hasta Puerto Varas Para revisar Lo que trae la cartelera De la Sala Menos Uno Cine Para este fin de semana A pesar de haberse visto obligados A dejar el Salón Azul Municipal De Puerto Varas La Sala Menos Uno Cine No para Ahora funcionando en exclusiva En el Centro de Arte Molino Magmar De calle Gramado Es así como para este domingo Lunes y martes A las 20 horas Llega Aquarius Llamativa película brasileña Dirigida por Cleber Mendonza Y que narra la historia de Clara Una ex crítica musical De Recife De 65 años Quien vive retirada En un edificio particular El Aquarius Construido en la década de 1940 Sobre la chic avenida Boa Viajem Que bordea el océano Un importante promotor Ha comprado todos los apartamentos Pero ella se niega A vender el suyo Y emprende una guerra fría Contra la empresa Que la acosa La estresante situación Le perturba Y le lleva a pensar En su vida En su pasado Y en sus seres queridos Y a propósito De guerras La más grande saga De todos los tiempos Trae un nuevo capítulo A la sala Menos 1 cine Se trata Del despertar de la fuerza Episodio 7 De Star Wars Que enfrenta Una vez más A los dos lados De la fuerza En una batalla épica Con nuevos personajes Y figuras clásicas Del inicio de la saga La cita es Este domingo A las 18 horas En el Centro De Arte Molino Magmar De Puerto Varas Nos vamos nuevamente A hacer una muy breve pausa Un contacto con nuestros avisadores Y pronto estamos de regreso Dreams Marzo presenta El viernes 24 Cocktail Concert La agrupación trasandina Que trae un espectáculo Pleno de humor Música Baile E imitaciones De reconocidos artistas internacionales Con gags Y rutinas espectaculares Entradas Desde 3 mil pesos El sábado 25 El cantante trasandino Y galán Luciano Pereira Nos trae todos Sus grandes éxitos Enséñame a vivir sin ti Tu dolor Si no es muy tarde Y mucho más Entradas Desde 15 mil pesos El viernes 31 Presentamos a El rey del twist Luis Dimas Y sus más recordados éxitos De la nueva ola A la actualidad Entradas Desde 3 mil pesos Show A contar de las 22 horas Reserva ya tus entradas Déjate llevar Por la magia De Dreams Puerto Varas Todos los deportes Disciplinas Entretención Y pasión De nuestros campeones Están en la primera Expo Go Deportes Clubes Demostraciones Charlas motivacionales Y entretenidas Actividades Junto a Rodrigo Díaz Y el Maranguis Marlén Flores Bárbara Hernández Y otros grandes representantes Del deporte nacional 25 y 26 de marzo En Arena Puerto Montt Más info En ExpoGo .cl En materia de gobierno Surge la idea De regular Los ajustes salariales De los altos cargos públicos Los detalles Junto a CNN Chile El debate Que se da cada año Porque los parlamentarios Fijan los reajustes A sus dietas Podría llegar a su fin Porque el gobierno Ingresó un proyecto De ley Que busca crear Un consejo asesor presidencial Que se encargue De la actualización De los sueldos De los altos cargos públicos Para que el Congreso No tenga que votar Su propio reajuste Por ejemplo Para que existan Antecedentes Para esos cambios De una comisión Lo más Técnica Posible Para que también Existe la posibilidad De que los altos cargos Tengan un reajuste Diferenciado El debate El debate Que se da Cada año Porque los parlamentarios Fijan los reajustes A sus dietas Podría llegar a su fin Porque el gobierno Ingresó un proyecto De ley Que busca crear Un consejo asesor presidencial Que se encargue De la actualización De los sueldos De los altos cargos públicos Esto hoy día Va a quedar radicado En un consejo asesor Que hará una propuesta Y el presidente De turno Tomará la decisión Y eso creo que Nos ayuda mucho A ir despejando Los eventuales conflictos De interés Que generaba Esta situación La tranquilidad De los trabajadores Del sector público Esto de ningún modo Esto lo que hace Es sacar una parte De la negociación Y la entregársela De la espera Del gobierno Pero el reajuste Del sector público Siempre será materia De la negociación De la mesa Del sector público Con el gobierno Y en eso No hay ninguna variación De hecho La propuesta Que haga el consejo Técnico asesor No podrá ser superior Al reajuste general Del sector Y el presidente Solo podrá aceptar O disminuir la cifra Pero nunca aumentarla Lo que me parece Que no es necesario Estar generando Más comités asesores Y creo que el gobierno Tiene que ser más ejecutivo Tal como es su palabra Si es para Eliminar Difficultades Que se dan Bienvenido En la medida Que no se utilice De una manera De hacer una separación Muy tajante Entre uno y otro Proyecto de ley Sin grandes cuestionamientos Y que desde el gobierno Esperan que esté aprobado Antes del próximo reajuste Ivana Vargués CNN Chile Y bajo crecimiento En la economía nacional Reflejan las últimas cifras Una situación que preocupa A los analistas Y que pasamos a revisar En la siguiente nota Desde 2009 En plena crisis subprime Que el crecimiento De nuestro país No llegaba a niveles Tan bajos Según el informe De cuentas nacionales Del Banco Central El año pasado El PIB se expandió Apenas un 1,6% El peor desempeño En 7 años Resultado que al parecer No cambia el escenario Para el gobierno No son noticias Que no hagan cambiar De opinión en nada Solo puedo yo Reafirmar Lo que he dicho muchas veces Chile es una economía sana Que tiene capacidad Para crecer bastante más No tenemos problemas De tensiones macroeconómicas En ningún ámbito Que nos hagan pensar Que la economía No puede crecer más El mayor ritmo En la actividad económica Se registró entre enero y marzo Con un avance De un 2,5% Mientras que en el cuarto trimestre Se anotó el nivel más bajo Con un 0,5% Servicios personales Fue una de las actividades Que más aportó En el resultado anual Con un crecimiento De un 5,3% Seguido de comercio Con un 3,4% En el otro extremo Y con la mayor baja Se ubicó la minería Con una contracción De 2,9 puntos Eso sí La preocupación De los expertos Está en otro sector La caída en actividad En el sector minero Ha sido un factor Pero no es el factor Principal Que está explicando La debilidad De la economía actual El tema clave Es la caída De la inversión En el cuarto trimestre La inversión Se contrajo un 5% Acumulando una caída anual De 0,8 puntos Y completando Tres años consecutivos De bajas Los motivos Serían varios La frenada De la inversión En el sector minero Producto de la caída En los precios Del cobre Y en segundo lugar Un desplome De la confianza Empresarial Producto De las reformas Económicas Que ha provocado Un desincentivo A la inversión Por parte Del sector El gasto interno Aumentó 1,1% En 2016 Impulsado Por el consumo Principalmente De los hogares Mientras que El comercio exterior Terminó con resultados Negativos Con bajas En las importaciones Y exportaciones Gabriel Asegura CNN Chile Hasta aquí Nuestro informativo Nos vamos Pero antes Les invitamos A seguir con nosotros Para disfrutar De todo el deporte En otra edición De Puntero Izquierdo Gracias por acompañarnos Y hasta pronto Con el alto auspicio De Casino Dreams Puerto Varas Hemos presentado ¡Suscríbete al canal!